donde participaron autoridades del ámbito escolar y también del ámbito penitenciario. Los internos de la unidad penal trabajaron en el arreglo del mobiliario de unas 50 sillas y mesas, como así también trabajaron en lo que es el resto de los mobiliarios que llegan desde distintos establecimientos de la ciudad de Marley Plata. Mucho trabajo que está realizando la Escuela de Formación Profesional de esta unidad carcelaria que tiene previsto el arreglo de 400 mobiliarios entre pupitres y sillas. En un mes y medio se estaría realizando toda esta tarea. Hoy se ha entregado medio centenar a las escuelas de Marley Plata que están llevando el mobiliario para que se arregle allí en la unidad penal y como decíamos estuvieron presentes autoridades del Consejo Escolar y también penitenciarias. Se asistencia la labor diaria que se desarrolla en el taller de la cárcel de Batán. Los internos que están participando de este proyecto están trabajando todos los días entonces para mejorar también la calidad educativa de los estudiantes.